Va cantando la luz del día Que todo... Nos toca la tarde con Mesa Olímpica Le damos la bienvenida a Willy Quiroz Muchísimas gracias por venir Gracias por invitarme Y por supuesto a tres exponentes De lo que fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud En principio Bueno, vamos de menor a mayor En edad Lucila Balsas, campeona olímpica En la categoría Beach Handball Felicitaciones Muchas gracias Martín Ferrari Quien fue la coach Del equipo argentino de ciclismo Felicitaciones Muchas gracias Hiciste un muy buen trabajo porque han ganado Si no nada A Iñaki le dijiste que Si no era mayor o no volvía Que no vuelve Traigan medallas, si no que no vuelve Se enojó bastante Se me paró de manos Se me hizo el hippie Y la cabeza de toda esta situación Que comenzó hace unos cinco años Con un plan que se llamó 2018 Justamente Los Juegos Olímpicos Tenían que en Buenos Aires Tener representación Argentina Y Carlos Getzelevich Ex director técnico de la selección De voleibol En la República Argentina Fue el padre de la criatura Carlos Muchísimas gracias Gracias por estar aquí con nosotros Felicidades Bueno ¿Qué sentís ahora? En realidad Mucha gente Hizo este programa 2018 Posible Desde Daniel Jakubowicz Carlos y Freddy Que son la cabeza Visible de Drenar Con su presidente Gerardo Huerta Pudieron Realmente Llevar a cabo Después nosotros también Estos cinco años Trabajando con Con los Coordinadores técnicos En cada Deporte Y pudimos llegar a Hacer este Planeamiento único Sistemático Y que realmente Se demostró que Trabajando de esa manera Se puede llegar A buen puerto Uno de los ejemplos Muy muy claros Y Lucila va a poder Hablarnos de esto Nosotros Habíamos hablado En Radio Nota Radial En el club Donde nos encontramos Y demás Era que había disciplinas En donde No habíamos O no teníamos Representantes Porque casi Ni se jugaba Y si mal no tengo Entendido Lucila El Beach Handball En principio Gran parte De las chicas Que jugaban Vienen del Handball Indoor Si Todas nosotras En algún momento Jugamos Indoor Salvo Gisela Bonomi Por ejemplo Que solo hace Beach Ahora Además todas Nos dedicamos al Indoor Así que De ahí salimos Claro Por eso la federación Salieron Le dijeron Cómo fue Cómo te enteraste Primero Del programa 2018 Y en qué momento Decidiste Decir Bueno Mirá La verdad Que salgo del Indoor Me meto a hacer esto El sueño de los juegos Porque era un corte También Había cortes De Fueron cuatro etapas En lo que Se armó El plan 2018 Bueno Ir quemando también Las etapas Y decir El Indoor O el Beach Si es que Al principio De todo Nosotros comenzamos A entrenar Con la selección De Indoor En 2014 Porque en un principio Los shows Iban a ser de Indoor Y después Se cambió El Beach Entonces todas las chicas Que estábamos Entrenando con el Indoor En la selección Pasamos al Beach Así fue como arrancó Y destacábamos La cantidad de público ¿Cómo fue para vos De repente Tener toda esa cantidad De público apoyando? Me decías por ahí El primer partido Decían Bueno Vamos a ver Cómo surge Y explotó la tribuna Incluso el parque Si Vino muchísima Más gente De lo que pensábamos La verdad Una locura Porque Se sintió un montón El apoyo De nuestra gente Creo que Fue un gran factor También Que nos llevó A donde estamos ¿Tu decisión ahora Es seguir en el Beach O volver al Indoor? Es una cosa Para pensarlo Difícil ¿No? Es difícil la decisión La voy a pensar No tengo que pensar todavía La cantidad de gente Superó todas las expectativas ¿No? Porque Me parece que también Hubo mucha gente Que empezó a entusiasmarse Apenas comenzó Y ya no había Más Más entrada Si hablamos recién Con Martín Que en realidad En todos los parques Fue tremendo Ayudó Que también La delegación argentina Competía casi todos los días Por algo Claro Y eso también motiva A la gente El que sea gratuito también Pero Fue fantástico La actuación De los chicos En general Era medalla Todos los días Decías competía por algo Ganaba algo Todos los días Todos los días Era una medalla Inclusive Una participación destacada De los argentinos Y bueno Viniste Martín Acá con Iñaki Y para él También decías Que fue un sueño Vivir esto Que llegó a Ushuaia Y se sorprendió De la cantidad de gente Que lo recibió Sí La verdad que Este plan Que ingeniaron Y congeniamos Entre todos Fue fantástico Y tuvo El final Que todos pensábamos Que iba a tener Que ahí estamos viendo Lo estoy viendo yo En otro canal Me parece Cuando gana la medalla Iñaki Agustina Fue algo Increíble Y lo que hablamos hoy Que la gente Acompañó mucho Y fue determinante En algunos deportes Se sentía el aliento Y el acompañamiento Y los chicos Son del interior A veces tienen Una Los reciben mejor Que los de acá Porque Iñaki Que lo estamos viendo Fue El primer medallista De la historia De Tierra del Fuego El primer medallista Olímpico Encima de oro Así que Nos recibió Fuimos a Tierra del Fuego Usuaria Un prócer Sí, un prócer Y estaban evaluando Yo creo que ya Lo tienen que decidir Lo más rápido posible Que el parque de Río Grande Se llame Iñaki Masa Ay, ¿en serio? Sí, se va a llamar Iñaki Masa Qué lindo Qué bueno Así que fue No lo agranden No lo agranden No me lo agranden Bueno Hay una pregunta Que es la del millón Curísima Sobre todo Por las noticias Que hemos recibido A principio de año De la posibilidad De que ese 1% De los celulares Que cada uno paga Bueno Deje de financiar Al Enar En realidad En realidad es así Se cambió Digamos La ley Donde ahora El Tesoro Nacional Subvenciona Al Enar Pero más allá de eso Nosotros Desde el Enar De vuelta La parte gerencial Están trabajando En poder Tener dos programas De vuelta Empezar De cero Para lo que sería Senegal 2022 Y otro programa Que es el de Transición Al alto rendimiento Con los mejores chicos Del programa 2018 Obviamente Después hay que ver Los recursos Que se tienen Pero Está ya Digamos Diagramado Digamos Esto por Por la gente Que trabaja En Enar Claro Es bueno Sería bueno Recordar Que Todos los chicos Que han llegado A ser parte De la delegación Argentina Como bien decíamos Han cumplido Cinco etapas De preparación Ya en etapas De último corte Digamos En fase 4 Martín Bueno Vos has viajado A Europa Con chicos A competir No Vamos a pasear Y vamos a ver Qué onda Han ido a competir Han tenido Rosa internacional Ya sea en Panamericano Sudamericano En Europa Y toda esa plata La puso El Enar Entonces Es como que Los chicos Han llegado A un nivel A una situación De competición Con cuestiones Que no les eran Tan ajenas Sí Fue Fue increíble Todo lo que vimos Nosotros tuvimos 100 chicos En distintos Campus De los cuales El 30 40% Tuvo un Rosa internacional Y se Trabajó Muy seriamente Recién hablamos Con 14 años Con 14 y 15 Empezaron con 14 y 15 años Los detectamos Justo mañana Empiezan los Juegos Cevita Que ya empezamos a detectar Mañana ya viajamos Sí Que fue en el inicio De todo esto también ¿No? Fue el inicio Claro Es la raíz Y los chicos Salieron de los Juegos Cevita Chicos que a lo mejor No tenían la oportunidad De ir a un campeonato Argentino Federativo Por cuestiones económicas El Juego Cevita Les dio la posibilidad A que los conozcamos Y ahí Salió Valentina Muñoz Y Camila Sanzo Que participaron En las Olimpiadas Entonces Fue algo Extraordinario Que no todos Tuvieron la posibilidad De tenerlo Y nosotros Lo tuvimos Con la excusa De los Juegos Olímpicos Del 2018 Y creo que fue La mejor excusa Para mostrar Que si proyectamos Nos capacitamos Y planificamos Estuvimos a la altura De circunstancia Ahora Como bien decías Carlos Y ahora La introdujo a Lucila Una vez más En la charla El cambio A Bueno Al próximo nivel Que es competir mayores ¿No? Decirle Ahora si le caemos A la selección argentina De Beach Handball Que en Tokio 2020 Tráeme la medalla Si no no vuelvas Estamos también En una complicación Está el laburo De decir Bueno mirá Ahora Con las que vas a enfrentar Son chicas Que tal vez tienen 4 o 5 años más No solamente de edad Sino de desarrollo muscular De desarrollo De entrenamiento De equipo ya conformado Y demás Etcétera ¿No? Si en realidad Se proyecta sobre todo Para el 2024 2028 París Los Ángeles Exactamente Tal vez algún atleta Pueda llegar A Tokio Pero son muy jóvenes Todavía Así que La idea Como te dije Es tener usted Este programa De transición De estos 3 años 4 años Para que estos chicos Puedan seguir Entregándose Teniendo la posibilidad De competir De igual a igual Nosotros Nosotros El último tramo De la fase Era poder competir A nivel internacional Porque muchos deportes Acá en Argentina O cercanos No tienen la posibilidad De competir De la misma manera En Europa Es mucho más fácil Está todo mucho más cerca Hay más competición Y bueno Realmente el esfuerzo Que se hizo Fue muy grande Y los mejores Los que ya estaban Perfilados Pudieron acceder A tener este tipo De actividades Más allá De tener que decidir Si indoor O beach La decisión De ser deportista Profesional También te ataca O decir No, bueno Mira Esto es algo Que me acompaña Yo quiero ser Arquitecta Quiero ser CEO De una empresa No sé Si tengo la posibilidad De poder dedicarme Al deporte Me encantaría Pero el handball Y el beach Hoy en día Es profesional En Europa Nada más El beach Recién Empieza Pero nada También quiero estudiar algo Yo que voy a estudiar Quineciología Voy a arrancar El año que viene Pero sí Si tengo la posibilidad De irme afuera A jugar Y dedicarme a esto Me encantaría Carlos Hablaba Nacho Recién del programa Que tuvo cuatro fases Digamos que empezó Ni bien Se designó Buenos Aires Como en los Juegos Números como Que se evaluaron 700.000 chicos De ahí pasaron Bueno Quedaron varios Fueron avanzando ¿Qué podés decirnos De todo este proceso En el que se llegó A una actuación histórica Y a una delegación histórica Que lo decíamos acá De 141 atletas En realidad No solamente Fueron los Evita Donde se empezó A evaluar Ahí por el año 2014 Sino que también hubo Una evaluación nacional De la aptitud física En las 24 provincias Con 1025 evaluadores Distribuidos En todas las provincias Y bueno Una demostración Que creo que son 18 provincias Los chicos De estos 141 atletas Que están En el juego Muy federal Debido al programa Que fue Los Evita Esta evaluación nacional De la aptitud física Y también Fueron un censo federativo A los chicos Que ya jugaban De esta edad Entonces a partir de ahí Se pudo Empezar a hacer Los campus regionales Provinciales Y empezar a detectar Que chicos Tenían más condiciones Para cada deporte Y bueno Así cada etapa Después fue el desarrollo De esos atletas Primero fue la búsqueda Del talento Después empezar A competir Internacionalmente En Sudamérica América Y ya la última fase Era conformar El equipo Olímpico La misión olímpica Teniendo las perspectivas De competir Al más alto nivel internacional Esto se repite Ahora ¿Empezás de nuevo? Y la idea Es poder Hacerlo de vuelta Está designada Dakar Para el 2022 Y la idea Es de vuelta Comenzar otra vez Como comenzamos Con ella Y todos los chicos Tienen 14 Exactamente Buscarlos de nuevo Exactamente Esto es una teoría Tal vez loca mía Que el deportista argentino Da ventaja En el biotipo Con otros Te pregunto Lucila Las rivales Las contrincantes Contra las que tuviste Que participar ¿Notabas que tenían Mayor aptitud física O mayor físico Que ustedes? Sí Mismo acá Entre nosotras Cuando Durante todo el proceso Cuando se fue Achicando el número De personas que entrenamos Nuestras compañeras Eran muy grandes La mayoría Medían 1,80 Buscaban Gente con físico grande Y yo bueno En ese sentido Estaban de ventaja Porque Medían 1,60 Pero Sí Y las de afuera también Principalmente las de Brasil Se le notan mucho A estas lo notaron tarde Esta El A tiene 24 Ella fue a bailar 10 veces Conmigo Ya bebe Esta La toma En el biotipo ¿Cómo estamos? Ustedes que lo han visto Carlos Martín También En general Damos O sea Nuestro biotipo No es como el europeo Vos tenés países Como Rusia Holanda Mismo en Estados Unidos La mergadura Es mucho más La talla Es mucho más grande Contra eso Es muy difícil Competir Pero bueno El argentino Tiene otro rasgo De ser más técnico De tener más garra O sea Se suple tal vez muchas veces Esa falta de biotipo Con más entrenamiento Y esa posibilidad De que el argentino Tiene esa picardía Y el trabajo Cosa como Trabajamos Con 20 Con una pelota Claro De red Bueno Ponemos este hilo de pizza Y jugamos con esto Sí Capaz que En un principio En algunos deportes Se empezó como se pudo Pero después La verdad que Las chicas Han tenido la posibilidad De tener en el cenar La cancha de beach Humboldt Y es verdad Se tardó en construirla Pero la tuvieron Pudieron hacerlo Tuvieron viajes por Brasil Para poder competir De igual a igual O sea Se fueron a un mundial A competir Con las grandes estrellas Del beach Humboldt Como países Y bueno La verdad que Uno trata de De entrenarse Cada vez más Y de mejor manera Y esa es la manera De llegar al alto rendimiento Martín ¿Cómo es acompañar A un chico? Como fue Iñaki Como eran todos los chicos De ciclismo ¿Cómo es tu rol Además de entrenador De acompañarlos a ellos? Bueno Primero Voy a terminar Con esta pregunta Creo que nosotros Tenemos más potrero Esa es la diferencia Que tenemos Con los chicos De otros países Porque a todos Nos gusta jugar Porque son chicos Que quieren disfrutar Y jugar Y si no tienen Los elementos Van a jugar De cualquier lado Una anécdota de Iñaki Que contó el intendente De Río Grande Que había hecho Todos los canteros nuevos En la ciudad En la avenida principal Iñaki andaba saltando Por arriba del cantero Y un día Le destruyó los canteros Pero bueno Él entrenó así A ver Para desmitificar O para echar claridad Kamikazes Ustedes se lo autopusieron Por los lugares En donde entrenaban Sí Más que nada Nos lo puso un periodista A las mayores Y las mayores Nos lo delearon a nosotros Ahí va Mirá Sí, sí Porque se tiraban En lugares Donde había que tirarse Y las piruetas Que hacían también Más que nada Era porque entrábamos A morir adentro De la cancha Mirá que lindo Bueno Buenos Aires 2032 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos todavía Muy fijitos con esto Estamos decidiendo Estamos contentos Orgullosos Hay un capitalismo Hay un capitalismo emocional Carlos Vamos Ya está Buenos Aires 2032 ¿Qué pasa? En realidad Lo que fue el juego Fue algo impresionante O sea Todos los parques Estuvieron a la altura Y realmente Era una belleza Poder estar en ellos Y visitarlos Para que no estaba Dentro del deporte También era muy lindo Y bueno La verdad que La Villa Olímpica Que ellos estuvieron más Pueden contarte más Cómo era el tema este La Villa Sí La Villa Y querés que te responda La pregunta Dale Sí Yo me voy acordando De todo Hasta disfruto La medalla de Nacho Mostrala Nacho Muy rara Pero bueno Yo quiero que ella La muestre Sí Yo no voy a tocar La medalla olímpica Porque no me corresponde Pero entre medallas Se llevan bien ¿Podemos hacer Un chinchín de medallas? Tinder Había un Tinder Mostrala Mostrala Mirá que hermosa ¿Me hizo un chinchín de medallas? Con una medalla A tu lado olímpica Escuchame Yo voy a traerla De maratón La próxima Ah se quedó Se quedó Bueno Caballeros Dama Muchísimas gracias Por habernos acompañado Una vez más Esperemos que podamos Tener otro Otro proceso olímpico Otro ciclo olímpico Con chicos de 14 años Lucila Que vos Tus compañeras Puedan dedicarse Que puedan decidir Sí Puedan seguir siendo Compañadas Por el ENARD Y Martín Bueno Vos como profe Seguir encontrando Talento Si no Ya sabés No vuelvas Bueno A una vez te encuentro A vos Voy a ir a los lagos De Palermo A nadar con vos A ver Sin duda Tiene que haber Un juego olímpico Para más 49 O solo Langue Podés tener Medalla de oro Muchísimas gracias Felicitaciones Felicitaciones No hay